La Universidad Cooperativa de Colombia tiene ya la aprobación para iniciar la oferta de sus primeros programas de pregrado en modalidad virtual, para darle a los estudiantes diferentes rutas y poder transitar entre diferentes modalidades. Desarrollamos la primera política pública de protección y bienestar animal para Cundinamarca. Esta es nuestra respuesta a la crisis medioambiental que está sufriendo el país. Esta política pública fue diseñada en convenio con la Gobernación de Cundinamarca, el Instituto de Protección y Bienestar Animal. Alianza entre la UCC y gobierno de Estados Unidos. Con USAID trabajaremos por la equidad de género e inclusión en Colombia, entregando herramientas y fortaleciendo equipos internos para ampliar oportunidades para todas las personas. Desde el Campus Montería, Mintic habló sobre la democratización de la inteligencia artificial.